Bueno, Dignidad y Justicia está personada en la acusación justamente por ese crimen de Calviá del que hoy se cumplen 10 años y a estas alturas seguimos sin tener ninguna pista acerca de las circunstancias en las que se produjo el crimen, ¿no? No, no existen prácticamente pruebas para incriminar a los autores materiales. Ahora bien, sí que existen pruebas para incriminar a los jefes, a Miquel Carreras Arobe y a Aitor Elisarán. Por tanto, pues bueno, quizá a lo mejor el enfoque judicial tendría que ser contra los jefes, pero bueno, a ver si la Fiscalía atiende un poco las peticiones de las asociaciones de víctimas. Tenemos etarras que se reincorporan a la vida civil, etarras que quedan en libertad, sin embargo, de la impresión de que ninguno de ellos colabora en el esclarecimiento de los más de 300 casos que te siguen todavía sin resolver. Ninguno. Hay, desde el periodo en que ha llegado Zapatero II, o también llamado Sánchez, que ha sido un año, se han acercado a casi 40 presos al País Vasco, presos de ETA, y ninguno ha dicho absolutamente nada, absolutamente nada, pero nada, no ha aclarado nada. Y, lógicamente, pues eso es una reivindicación que las víctimas hacemos desde hace mucho. ¿Qué le parece que cuando deberíamos estar haciendo homenajes a nuestras víctimas, estamos asistiendo a homenajes, esos últimos días lo hemos visto, a diversos etarras en diversas localidades guipuzguanas? Hombre, pues es más de lo mismo porque ya es muy repetitivo y, sinceramente, pues yo creo que hay que erradicarlo, ¿no? Pero aquí siempre hablamos de lo mismo, hay que erradicar, hay que perseguir, hay que tal, pero aquí ni hay modificaciones legales por parte de, digamos, del Congreso de los Diputados, ni tampoco hay, digamos, intención por parte de la Audiencia Nacional de perseguir esta clase de delitos, porque el año pasado nosotros presentamos 60 denuncias y las 60 fueron archivadas. Por tanto, quiero decir que no sé hasta qué punto se puede, ¿no? ¿Vale? Pero, señor Portero, ¿no debería la justicia actuar contra esos ayuntamientos que o bien organizan o bien toleran esos homenajes a los etarras? A ver, es que realmente la justicia debería innovar y no lo hace. Y realmente no lo hace porque, pues no sé por qué, quizá a lo mejor porque el Gobierno de Sánchez necesita el apoyo de los amigos de ETA, ¿no?, de Bildu, y lógicamente no va a perseguir. Yo lo tengo más claro que el agua, ¿no? Y, lógicamente, pues es algo que nos duele, pero que no podemos asumir las asociaciones de víctimas ni las propias víctimas, o sea, que tendremos que buscar otras nuevas vías. Y eso es lo que estamos haciendo, buscar vías nuevas, judiciales, para lograr de alguna forma que esto no se produzca o no se pueda producir o no se repita. Usted lo acaba de mencionar. ¿Qué opinión le merece que Pedro Sánchez haya optado por requerir la abstención de los Bildutarras para poderse hacer con el control del Gobierno de Navarra? Una traición a todas las víctimas del terrorismo, una traición a la memoria de la democracia y una traición imperdonable que debería costarle su puesto en la Moncloa. Pero esta sociedad está anestesiada, narcotizada, y prefiere un Gobierno de izquierdas radical, con la izquierda radical podemita de Venezuela, a cualquier otro tipo de Gobierno. Eso es lo triste, ¿no? Lamentable que así sea. Don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los Intocables. Muchas gracias, Javier, a ti. Un abrazo. Muy bueno.